campaña cooperativa con frank triple x 73 que pasa loco aquí estamos viendo que ya estás metido en follones que no para que no para como veis comenzamos con leña y es que vamos a atacar las fuentes de la vida eterna para quedarnos la aunque luego se la acabaremos cediendo a frank pero me la voy a quedar porque tiene mármol y necesito el mármol para unidades legendarias especiales bueno básicamente frank le va a dar a autoresolver porque como veis le pego paliza lo bueno además es que nos cargamos dos ejércitos suyos dos no uno dos y ocupamos dos ciudades eso nos viene genial porque o regimiento de renombre desbloqueado la guardia de extra pues que bien nos viene porque me vamos a perder una tropa pues mira la guardia de que será que están acorazados eficaces contra infantería e infringe grandes daños y tienen regeneración eso es una chetada ah bueno y espérate que podemos reclutar legiones de demonios más por reclutar legiones y yo porque no puedo que no me da por qué no no puedo que el número máximo de unidades para este ejército me ahora llega la hora que no queremos no queremos que es a quien tiramos del ejército y ahora reclutamos a ahora que nada por reclutar sabe porque dice que siete turnos de tiempo de espera y hemos tirado una pobre de arquero ahí a la hemos traumatizado a fran que está hablando está hablando vamos a pillarnos una de guardias de las formas normales de estos de energía porque me hacen falta y en tres turnos tendremos un ejército nuevo es una chetada no vamos a quedar aquí para curarnos de paso la reina ha subido de nivel la necroserpiente la tengo en rango de 18 somos rango de 16 está ahí que ya la estamos tocando con los dedos vamos a hacernos esto que nos da resistencia al fuego y las fuentes de la vida eterna ya son nuestras perfectísimo todo esto y ahora en cuanto nos curemos subiremos a ayudar a fran a conquistar no más y 4 que esas ya se las quedará directamente el luego pues seguramente nos vayamos todos juntos a reventar el mano como veis también estoy aquí con el ataque a teo kia están los dos ejércitos ya completos y en el siguiente turno ya llegan y nada poco más que deciros que pasamos turno a fran y esperemos que nos vuelva algún día y bueno vamos a seguir seguro que me toca y es lo que me han dicho por el pingo vamos a saltar las unidades del ejército este a ver si este se estrena ya fracaso encima no me ha dado tiempo a hacerlo de ecuatar tío qué putada a ver puedes asaltar las unidades ya lo ha hecho puesto fracaso no es que fracaso ha puesto por el tema de los turnos también de ecuatar al final tío me gagan todo lo que se penea el príncipe hoy es el principio vale 20 tú para acá 20 tú para allá tú subes de level quien sube de level más más ser poder resolver el espíritu tío acaparador de vasos canales no me está saliendo sobre el espíritu en todos macho vale 20 para acá aunque tú 20 para cuya otro que va a subir también sorber el espíritu que sí no este tiene otras cosas distintas a no absorción vital absorción vital presencia de caballero siniestro puede causar terror caballero sin y pueblo de terrores brutales a solar el alma tanto en el juego de mesa como el de aquí a absorber el causar terror es epiquísimo legendario un manto de desesperación le quita el liderazgo durante 36 segundos menos 16 de liderazgo a al enemigo 30 de armadura menos 25 de daño por arma velocidad de recarga la de presencia del caballero siniestro durante 16 segundos y que causa terror y me da más ocho de liderazgo está bien vale pues entonces a solar el alma está claro está claro vale pues venía guía a ver tú puedes venir aquí a porque no puedes venir puedes venir porque no cruzan no llegas o que ya estamos tío con la mierda del de la ciudad esta tía ya para tomarla me costó la misma vida amigo espérate 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 que ahora mismo estamos en guerra con los vampiros si estamos no no yo sí no no tú sí yo no cargo por eso de sí 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 pero prefiero entonces irme a lo que me quiero ir que si el vampiro no me va a dejar un poco en paz irme a por a por ayudar a mi propio ejército del otro lado sí 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 eso voy a hacer vale vente para acá ok ahora sí vale puedo construir aquí en este sí 3400 la virgen a ver yo tengo un duro no tengo un duro brav aquí tiene puerto también eso me hará ganar más dinerillo algo más debería vale perfecto vamos a subir este que me va a dar otra catapulta me va a costar 4000 me quedo sin un duro pero me va a dar otra catapulta para otros perfecto no estoy viendo que con los hombres el lagarto es imposible que volvamos a ser amigos les hemos hecho demasiadas cosas horribles habéis tratado malamente claro le hemos hecho cosas horrorosas yo no quería decirlo pero que desaboreo que es algún ejército de la nada míralo, ya me está atacando el lagarto tío que asco de prisionario no me va a dejar atacar tío Guía porque tengo que ir a reventarle primero pues mira, me voy, le reviento ese ejército le reviento la selva maldita, me la quedo luego vengo, le reviento tío Guía y luego me voy y le reviento su última ciudad ¿qué os parece? pelea otra vez el rey trombón ha vuelto y está furioso no sé dónde pero está furioso pues juguémosla pero dónde está, dónde está, no lo veo pues yo no estaba asediando no a una de las ciudades no, tú estabas por ahí en medio sí, me fui bueno, pues ha venido sí, y tú estás acá con la guarnición sí, con la guarnición con otro general con dos tropas y el rey trombón madre mía yo creo que le puedo dar hombre, si le ganas lo bueno que tiene es que te cargas te cargas la guarnición de Numas luego podrías tomar la ciudad fácil a ver, no me la da me la da perdida pues dale a retroceder no pasa nada dale a retroceder y espérame ya está si le das a retirada no te llega lo único que sabe que solo quedan esas dos ciudades normal, el hombre no es tonto que tú te crees que es tonto pero no es tonto ha estudiado vale estoy estudiando a mi guía chaval, ha estudiado que te crees que esto pero ya voy yo con otro ejército voy corriendo ya que te crees que solo está el hombre con los porros y no vale ahí no hay nada, ¿no? vale y puedo mejorar esto también que me daría más ingresos o más dinero o más dinero y en dos turnos tengo ejército nuevo mejorame, mejorame la fuente de la vida tanda mejoraditas no, la fuente no le has hecho nada no tienes mecines que no les echen mejorame la anda que tienes mucho dinero a la gente no les echen vale, esto es rango 3 tuve que tener rango 3 y lo tengo ¿me explicas por qué no me dejas? aquí no me queda pasta suficiente ala, vosotros tirad para arriba a reventar a aquel anda el que va de tonto tonto no lo siguiente y no lleva nada el crocantio pero vuelve a existir venga le volvemos a reventar la cabeza ¿por qué no toma ya teoticua? pues porque si le tomo teoticua me quita la torre dorada y no quiero que me quite la torre dorada ahora me voy y lo reviento no me va a sonar que todo sea eso pues nada vale, a ver aquí que pone que puedo hacer dos armas ¿qué dos armas puedo hacer? puedo hacer el crocantio grabado que no lo quiero para nada y... 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 y la maza de la pichuru que no, tampoco la quiero objetos hechizados una poción de velocidad ¿pero qué? ¿esto qué he hecho? ¿esto que me está vacilando? ¿o qué? ah, te toca me toca lo siento gente pero como veis a ver que le toca le toca emboscador descubierto el rey Tukmotukdunzu toma ya ahí está vale tú 20 para abajo y el otro ejército mío ¿dónde está? aquí corre como si no hubiera un mañana a echarle una mano al otro ejército y este ejército ya tiene que estar listo se supone correcto pues corre como si no hubiera un mañana a ver esto es provincia de esta gente te vas a venir para acá te vas a venir a ver alias vale ok subimos de leve ¿quién? ah no simplemente es que no se ha movido vale y con mi este de verdad no puedo hacer nada asaltar guarnición venga asalta la guarnición hombre haz algo muy bien vale 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 perfecto y sube de level estáis flipando con lo que os estoy enseñando asaltar guarnición o asesinar asesinar mejor ¿no? asesinar voy a dejar asaltar guarnición para que vaya echando una manilla en esta historia asaltar guarnición send the yes pues que la estás sediando dale déjalo a ver que hace y por otro lado te saco otro ejército al lado asesinar paso turno no si era guarnición este de aquí es el trombón que está solo este el otro y este es la guarnición pero yo ahora le he debilitado la guarnición y ahora le volveré otra vez a intentar debilitar la guarnición interesante siempre puede intentar salir a correr y me ataca la torre dorada el asqueroso tío y no llego a tiempo colega nada le volveremos a atacar retomaré la torre dorada no pasa nada dale otro resolver no podemos ganar ahí pesadito el croc gal por dios y porque no le tomas ya la la otra la de la selva la de la torre dorada solo me la ha saqueado que bien que majo que buena gente está ahí me dice una burrada que no quiero que oigáis me dice cosas malas cosas horribles cosas oscuras y depravadas ya me la da mejor entonces yo ahora hago otra retirada pini ¿eh? hago otra retirada y ahora otra vez lo vuelvo a atacar la guarnición ya me la daban más iguala asentamiento saqueado pero si das que no son un guag dos guag tres guag de los pieles verdes mole mole que de guag es todo muy guag me toca volver a hacer la ciudad esa pues mira chaval sabes lo que tengo que te voy a atacar tengo guía no ya está tío te la voy a quitar en tu cara continuar asediando y en un turno tengo un ejército más que también traeré ahí acercadito vale ¿cómo me da esto? ahora me da que ganamos automáticamente vale en dos turnos Frank conquistamos Teokía automáticamente vale porque tienes muralla ¿no? y sí y me la quedo y me quedo la ciudad para mí para siempre y luego ya subiremos aunque me quite la torre corrada me da lo mismo porque la reconquistaré y ya tiraré por la selva maldita oh Tyrion eres un genio militar lo sé además de un chico super sexy también lo sé a ver no tienes abuela lo sé vale hacemos esto aquí y en el monte de los aracnos nos ha dicho que podíamos subir algo luego lo miramos tío me puedes dar un poquito de eso que te ha tomado eh tío te juro que no me he tomado nada tío eh mi reina que bien bien todo que me ha subido a nivel y todo vale le queda un turno todavía para cularse eso está bien a estos les quedan unos cuantos para poderlos sacar a los legendarios vale eh ah no ha subido el el que va con ella eh eh Paco a ver mmm Paco le vamos a poner el acelerador chaval tía Paco es más guerrero que la propia reina eh cuidado ahí porque abrón no me compago te paso tu no ok todo mi ejército y que estaba viendo lo de estos de orden público menos 8 relaciones diplomáticas con todas las facciones más 10 o un descrecimiento más 20 en todas las provincias relaciones con todas las facciones menos 10 coges tú lo que quieres que me ataca ya todo el dios no si todo el mundo te lo doy ya ya pero date cuenta que yo tengo ahora mismo el orden público muy bien en todos los sitios jugáte las revueltas te atacarán tendrás revueltas perderán las ciudades bueno vale te voy a hacer otro guaj yo he visto tres en mi turno han salido tres o sea que que pesado los guaj no realmente no que tiene que acelerar el copagana yo hombre ya imagino checar muchos guaj vale vente acá tú tú traes todos esos ejércitos porque me tienes que ayudar a destruir el enero ¿eh? si huye ¿sabes? me tienes que ayudar a destruir al enano o sea que traes los ejércitos para acá que tenemos que ir a por el enano que me trae diciendo vale a tomar por culo el moño ya te gana ¿no? luchar batalla por culo ya el moño no le has matado yo solo quería ser tu amigo me va a sojar un poco solo quería ser tu amigo y lo has matado ¿eh? fueron es mala gente vale vamos a tirar para acá el denagación yo no sé cómo no has sacado ya el ejército hemos pasado 25 veces por aquí por su tierra en plan de ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué tal? ¡ey! ¡ey! a mí me pone que está mejorando la relación con él porque tú llevas ya un rato sin pasar yo no mira, mira cómo va con la efinge mira cómo va con la efinge mira en vela aliad ¿qué pasa? ala, ala, ala ¿dónde está? ala pero dónde está tu tipo no lo veo ahora mira el Richard está jugando ahí al Richard ese Richard Betaco vale ¿dónde estás? no te veo no te veo la efinge ¿te la has matado? ¿es qué? me he gastado todo el dinero está setra setra el imperecedero señor legendario vale a ver agente asarte de otra vez usted la guarnición ¡ah! no tengo dinero mierda ay, eres pobre ay, que pobre soy bueno y puede hacer otro ataque aunque sea al ejército eres pobre ¡tampoco! me faltan que yo dame 20 pav la madre que me trajo para que no veían que este juego no es un pay to win completamente mete 50 euros y te daremos 100.000 monedas de oro ¡oh! el señor nos ha movido lo sé que nos ha movido paso del tema oye pues que no le den ideas que son capaces de hacerlo mete 20 euros y ganarás 100.000 monedas de oro en cualquier campaña que tengas activada ahí te lo paso ¡uh! mira lo que le digo el enano mantén la cabeza inclinada no mires mi majestuosidad ¡uy! no me mire no me mire que no me he maquillado tenemos un contrato lista para que lo firme pacto de una agresión y yo lo voy a decir si me era algo no vamos a empezar a hacer el enano sangrarlo ¿no? que está la cosa muy mala además no deberías hacer tratos con ellos porque el orco se está cabreando porque estás haciendo tratos con los enanos y como baja el orco lo tenemos al lado tenemos otro muy de encima bueno yo le voy a pedir 5.000 pavos va a decir que no está rechazado lo tomas por culo y es una manera diplomática de muy bien hola venga a ver si comerciamos dame 50.000 monedas de oro no te las doy se ha roto la conversación toma por culo claro ya no te quiero vete oh hoy que va a hacer no ah no no he hecho nada bueno parecía que iba a hacer algo pero no ¿lo hizo? no ¿qué va? no hace nada va a su rollo tío es su cuerpo tío déjale uh en la nada no te está subiendo no no está subiendo no mientas no engañes a la gente si sigue ahí campeado eso sí tengo el monte anacnos con tantas defensas que me mojo esclavos descarriados y saludar yo necesito huevos de estos de los que tiene tú aquí de animales exóticos tío y de verdad no sé cómo estamos comerciando comerciando de una mierda vamos pues cojo esto y me ando un ejército gratis gratis pues lo voy a aquí mira quién se ha puesto a mi lado el rey funerario espéte que está mira mira lo de kenri quien se ha puesto a mi lado al lado de que el rey mira quién se ha puesto a mi lado antes de coger rey que enrique que enrique está aquí tenemos y vamos a coger para hacer otro ejército más a ver dónde 47 nicolandor espada de las realidades y sigue paseando el libro si no ese tío va él y el libro mi libro le vamos a llamar Paco un bra nos va a decir mi libro a este le vamos a decir Paquito Paquito un bra ya está aquí Paquito otra vez vengo a hablar de mi libro pero qué dices de mi libro pero niño que no mi libro como conocí a Setra mi libro un carro de todo luego otro carro de esto luego me hace de esto necesito otro ejército como sea y dos más de esto y venga ahora este ya tiene todas las órdenes es que hago este ejército en Karag y cuando suba al enano le voy a dar lo suyo y lo de su prima chaval y aquí podemos mejorar el monolito que nos da orden público capacidad de la unidad de los buitres nos da bueno paso de esa mierda paso de esa mierda ¿qué paso tío? te he dicho que paso ¿no lo podéis aceptar? ¿en Tioquia podemos atacar ya o qué? no un turno tío un turno todavía no le quiero dar tantos turnos al lagarto tipo que me la líe por el otro lado tío tío mejor la ciudad venga tío y es que está haciendo un ejército del lagarto guapo eh al final con la tontería con la tontería al final me la líe 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 y ha dicho no se quede su padre turno 1554 por fin conseguimos un eje cara unida toma ya hemos conseguido con mi príncipe llamado Xenatina al que le di al caballo matar un héroe de los hombres lagartos oh yeah baby si es lo que te gusta papu ese en el siguiente capítulo le tienes que dar el día libre aporto ese por lo menos mira quien avanza hacia arriba la reina la imprecedera la hacedora de milagros la todopoderosa pero ya lo veréis en el capítulo de Fran porque un like porque esto acaba aquí en el día de hoy like favoritos suscribiros para más vídeos y os veo dentro de poco hasta luego bye bye y y y y y y y Gracias.